A nombre de nuestro equipo de investigaciones y quien les habla con Fernando Peláez, es un gusto presentarles un informe de análisis técnico semanal elaborado para el día 9 de septiembre del año 2024. A continuación les presentamos cómo cierra el acumulado semanal de los diferentes mercados, tanto en el ámbito local como a nivel internacional. Y como ya es costumbre, presentamos un seguimiento para la tendencia de algunas de las acciones listadas en la BBC, donde el cambio más representativo en este marco de tiempo se establece en la acción de Ecopetrol. Igualmente entregamos algunos niveles relevantes como son los soportes y las resistencias, todos ellos están identificados para este marco de tiempo. Y les recordamos que los niveles que se encuentran resaltados son aquellos que hemos modificado con respecto a nuestro informe semanal anterior. Nuevamente les damos la bienvenida a nuestros informes técnicos semanales y en esta ocasión vamos a comenzar con la acción de Ecopetrol, que cierra en niveles semanales no vistos desde el año 2020. El activo abandona la estructura lateral que veníamos siguiendo en este marco de tiempo y su zona de soporte en este periodo semanal quedaría ubicada en niveles de 1.800 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel y se establece como resistencia técnica los 2.100 pesos. Para este marco de tiempo semanal comienza un movimiento bajista. Por su parte el índice MSCI Call Cap, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobreventa y algunas señales técnicas como el MACD estarían mostrando una divergencia con la tendencia actual. Su soporte continúa ajustado a niveles de 1.300 puntos, nivel que hemos resaltado para nuestros últimos informes en este periodo, y una resistencia que permanece en los 1.400 puntos. Para este periodo semanal se mantiene un movimiento alcista. Importante que se mantenga en niveles superiores a los 1.300 puntos en este marco de tiempo. La acción de Bancolombia que conserva como resistencia técnica semanal los 37.000 pesos y un soporte técnico ajustado a los 33.000 pesos. La acción continúa tratando de estructurar máximos y mínimos mayores, pero para que esta secuencia tome relevancia debería ubicarse en niveles superiores a su resistencia técnica. En este periodo semanal continúa un movimiento lateral. La acción del Banco de Bogotá que conserva su soporte semanal ajustado a los 23.900 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes para este periodo, y conserva como resistencia los 29.000 pesos. Para este marco de tiempo continúa un movimiento lateral. La acción del BHI que mantiene su soporte ajustado a los 280 pesos, que incluso queda resaltado con la sombra de esta última semana, y una resistencia ubicada en los 305 pesos. Para este periodo semanal continúa un movimiento alcista. La acción de la BBC que no presenta cambios en el panorama técnico, conserva su soporte ajustado a los 9.000 pesos y una resistencia técnica cercana a niveles de 12.000 pesos. En este periodo semanal continúa un movimiento lateral. La acción de Celsia, que estaría mostrando una divergencia versus el índice de fuerza relativa, mantiene su soporte ajustado a niveles de 3.800 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes, y que actualmente se ajusta a su EMA de 40 semanas. Y una resistencia que permanece en los 4.400 pesos, este nivel que hemos resaltado en los informes para este periodo. En su periodo semanal mantiene un movimiento alcista. La acción de Cementos Argos Ordinaria, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse nuevamente hasta niveles de sobreventa, mantiene como zona de soporte semanal los 8.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona, y conserva su resistencia ubicada en los 9.000 pesos. La acción no logra seguir avanzando después de haber ejecutado su triángulo simétrico en este marco de tiempo. En este marco de tiempo semanal, continúa el movimiento alcista. Continuamos con la acción de Canacol, que es el activo que presenta una mayor contracción en su acumulado semanal, y conserva como resistencia técnica niveles de 14.400 pesos, nivel que hemos detallado en los últimos informes. Y como la acción cierra en mínimos históricos, ya no cuenta con niveles de soporte técnico para este periodo. En su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Corfi Colombiana Ordinaria, que establece una resistencia semanal ubicada en los 14.600 pesos, esta congestión que vemos en este nivel, y un soporte técnico ubicado en los 11.600 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Éxito, que establece como resistencia semanal los 2.300 pesos. Lo que antes fue este nivel de soporte, se convertiría ahora en su resistencia más cercana. Y un nivel de soporte técnico ubicado en los 2.100 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de ETV, que conserva su soporte semanal ajustado a los 77 pesos, y una resistencia que se mantiene en los 110 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción del Grupo Energía de Bogotá, donde la demanda permanece en control, y conserva su resistencia semanal ubicada en los 2.700 pesos. En cuanto a su soporte, permanece en los 2.380 pesos. Ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Olívar, elaborando velas y podoyí, y mantiene como resistencia semanal niveles de 70.000 pesos. En cuanto a su zona de soporte, continúa ubicada en los 53.000 pesos. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción del Grupo Argos, ordinaria que conserva su soporte ajustado a los 16.200 pesos, este nivel que también estaría cerca a su EMA de 20 semanas, y una resistencia que quedaría ubicada en los 18.000 pesos. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción del Grupo Sur, ordinaria que abandona su soporte ajustado a los 31.000 pesos, su siguiente nivel de soporte técnico estaría demarcado en los 30.000 pesos, y una resistencia cercana a los 36.000 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de ISA, que mantiene su resistencia técnica semanal ubicada en los 18.500 pesos, nivel que se ha configurado en estas últimas semanas, y establece un soporte técnico ubicado en los 16.500 pesos, este nivel que vemos en esta zona. Para su marco de tiempo semanal, continúa un movimiento bajista. La acción de Mineros, donde el índice de fuerza relativa estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa, conserva su soporte técnico en este periodo de tiempo ubicado en los 3.000 pesos, y una resistencia cercana a los 3.650 pesos. Para este marco de tiempo se mantiene un movimiento alcista. La acción del grupo Nutresa, que mantiene como resistencia técnica semanal los 65.000 pesos, y un soporte técnico cercano a los 48.000 pesos, este nivel que se configura en las últimas semanas. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de PEI, con un soporte semanal ubicado en los 70.000 pesos, lo que antes fue este nivel de resistencia, se ha convertido ahora en su zona de soporte. Y una resistencia ajustada a los 84.000 pesos. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento alcista. La acción de Preferencia Laval, con un soporte técnico semanal ubicado en los 408 pesos, y una resistencia técnica cercana a niveles de 480 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alba en Colombia, que configura nuevamente como soporte semanal los 32.000 pesos, este nivel que vemos en el año pasado. Y conserva como resistencia técnica en este marco de tiempo, niveles de 35.400 pesos. La acción continúa tratando de estructurar máximos y mínimos mayores en este marco de tiempo, pero para que esta secuencia tome relevancia, debería ubicarse en niveles superiores a su zona de resistencia. Para este periodo semanal, se mantiene un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia semanal cercana a los 13.700 pesos, y un soporte técnico ajustado a niveles de 11.500 pesos. Para este periodo semanal, continúa un movimiento lateral. Continuamos con la acción de Preferencia Alba Vivienda, donde el índice de fuerza relativa comienza a ajustarse a niveles de sobreventa en este marco de tiempo, y conserva como soporte técnico niveles de 17.000 pesos. En cuanto a su resistencia para este periodo semanal, se mantiene en los 20.000 pesos. Esta congestión que vemos en este nivel, en su periodo semanal, continúa un movimiento lateral. La acción de Preferencia Alcorfi Colombiana, con una resistencia semanal ubicada en los 12.500 pesos, este nivel que hemos resaltado en los últimos informes, ante soporte técnico, ahora es un nivel de resistencia en este periodo, y conserva como soporte técnico los 11.000 pesos. Para este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. La acción de Preferencia Albuquerque, mantiene su soporte semanal ajustado a los 20.000 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas, y establece una resistencia semanal cercana a los 24.000 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En este marco de tiempo semanal, su tendencia continúa siendo alcista. La acción de Promigas, donde en este periodo semanal se mantiene ajustado el índice de fuerza relativa a niveles de sobrecompra, su resistencia en este periodo de tiempo estaría ubicada en los 7.800 pesos, y un soporte técnico ajustado a niveles de 7.000 pesos. Este nivel técnico también estaría cerca a su EMA de 20 semanas. Para este marco de tiempo, continúa con un movimiento alcista. Finalizamos nuestro informe técnico semanal con la acción de Terpel, que presenta un importante incremento en su volumen de transacciones en este periodo de tiempo, y mantiene como resistencia en este periodo semanal niveles de 10.300 pesos. En cuanto a su soporte para este marco de tiempo, se conserva ajustado a los 8.500 pesos, ya muy cerca a su EMA de 40 semanas. En este marco de tiempo semanal, continúa un movimiento alcista. Gracias por ver el video.